Si tuviésemos que hablar de Ecus y hacer un viaje al pasado, en este viaje al pasado, esta función la dirigió Collado, si mal no recuerdo, con un elenco completamente actual de la época y primerísimas figuras. En aquella época ya Ecus fue como derrumbar el muro de Berlín. Sin embargo, ahora, 47 años después, Ecus vuelve a tumbar ese muro de Berlín en esta nueva adaptación, en esta nueva versión y dirigido por una mujer. Pues bueno, sí, yo la verdad es que hay algo que me ha parecido maravilloso del texto que como los grandes clásicos mantienen la potencia y la vigencia de cuando fueron escritos. Creo que Natalio ha hecho una versión muy inteligente, sintetizando muy bien para que con solo cinco actores podamos acceder a todo el viaje emocional que propone el texto de Peter Schaeffer. Para mí es un honor absoluto ponerme en manos de este pura sangre y me parece que hemos hecho un trabajo muy bello y Natalio ha estado muy abierto a mi propuesta de que la obra tenía que ser completamente actual. Creo que el texto es tan potente que funcionaría simplemente en mostrar el texto original de Schaeffer, pero el reto ha sido que el espectador vea a personajes del siglo XXI. Creo que es muy fácil traerlo a nuestros días y que la vigencia que podía tener la llegada de la televisión o la influencia de la televisión como el gran elemento alienante, hoy en día lo estamos viviendo con internet, con este mundo virtual que parece que impera sobre el natural y bueno, algo de eso hemos intentado hacer para que el espectador siga sintiendo que el texto le interpela directamente y ya toda esta otra parte emocional la trae de por sí la función. ¿En qué ha cambiado esa adaptación? Y una pregunta, ¿el progreso y el avance a veces se convierte en nuestro peor enemigo? Pues que si el progreso se convierte en nuestro peor enemigo. Yo creo que hay una dicotomía o un debate que siempre sucede. Siempre la frase de cualquier tiempo pasado fue mejor o siempre cuando echamos la vista atrás parece que las cosas eran mejores, pero vemos con el paso del tiempo que este es el debate que siempre tiene la juventud. También los Beatles en su tiempo fueron considerados como que esto no es música, decían. Entonces creo que tenemos esa doble vertiente. Por un lado creo que es evidente que vemos que el mundo de las tecnologías nos ofrece algo maravilloso como poder tener de cerca a alguien que está a miles de kilómetros, pero a la vez está primando el mundo virtual sobre el natural. Creo que ese debate es el que se pone sobre la mesa. También el saber que como todo elemento que modifica una sociedad que llega tiene lo mejor y lo peor en sí mismo. Es una gran herramienta, pero que encierra un gran poder, una gran responsabilidad. Entonces creo que en ese debate estamos. ¿Qué es lo que tiene esta función para que el público, en todo momento, estoy convencido al 100%, vaya a sentir que se le encoge el estómago? Yo creo que interpela en los lados más esenciales del alma. La obra abre muchas preguntas y son preguntas que son eternas. Es decir, el peso de la educación que va desde el amor, pero que siempre lleva implícita una herida. El peso de la sociedad con sus normas que mata un poco la individualidad y lo genuino que traemos. Pero esos límites que también son necesarios para no volvernos locos. Una pasión llevada hasta el último aliento puede cruzar un lado muy peligroso. De esto habla la función. Entonces es imposible no sentirse interpelado. La función te habla de tus propios deseos, de aquello que quieres guardar y tapar, pero que a tu pesar sale. Sales lleno de dudas, con muy pocas certezas, pero con dudas muy esenciales. ¿Qué es lo que no te has permitido hacer en la vida? ¿Cuál es tu caballo salvaje al que tienes embridado? Esa pugna entre lo que deseas hacer y lo que el mundo o la sociedad te obliga a hacer. Creo que son grandes preguntas con las que uno es imposible no estar removido. ¿Vivimos cada vez en un mundo más acomplejado? ¿Vivimos en un mundo quizás, en una sociedad o en un planeta donde las libertades las vamos completamente fusilando? Bueno, yo creo que eso es lo fuerte de los días que estamos viviendo. Que parece que hemos evolucionado mucho y con respecto a la libertad en muchos aspectos estamos mucho peor que hace mucho tiempo. No hay más que ver las elecciones en Italia que de pronto seguramente pondrán en peligro el derecho al aborto. O como en muchísimos países estas libertades se están viendo totalmente mutiladas. Y aparte yo creo que también estamos en un mundo cada vez más de extimidad. Como que la intimidad que uno tiene ahora parece que las redes sociales muestran una extimidad. Un mundo perfecto, ideal, donde todo está maquillado con un filtro y mostramos nuestra mejor cara. Creo que Ecus nos invita a abandonar esos filtros y a ir de verdad al revés, al reverso de nuestro instinto, de nuestra alma profunda, de aquello genuino que no admite maquillaje. A esa pasión salvaje. Esto que es un caballo, que simboliza también el caballo. El caballo es un animal salvaje, libre, como dice el personaje del psiquiatra, que podría destrozarnos, pero que se somete a nosotros para dejarnos montar. Entonces, bueno, explorar esos caballos salvajes y hermosos que tenemos dentro es maravilloso. ¿Ecus es un bel canto a la libertad? ¿Es un bel canto al amor? A mí sí me lo parece, pero sobre todo me parece que es un bel canto a ese amor a la libertad, pero que te hace ser consciente de que no la tienes, de que es imposible ser libre hasta las últimas consecuencias. Entonces, creo que es un canto lleno de belleza, pero lleno de amargura, porque uno sale preguntándose dónde están sus cadenas. Cuéntanos cómo es ese duelo titánico entre el psiquiatra y el paciente. Un paciente que termina prácticamente desmontando por completo al psiquiatra. Sí, yo creo que son un círculo perfecto. El viaje de salvación o de sanación que pretende hacer el psiquiatra en Allan, es a la vez un viaje que le viene de vuelta como una bofetada. El hecho de querer sanar a este muchacho que ha tenido estos impulsos que le han llevado a un acto terrorífico, le hace a él ver lo que sucede siempre que ponemos en marcha la compasión. Compasión en el sentido de padecer con el otro. Cuando entiendes los motivos, las razones, de repente se desmorona tu castillo de naipes o tu castillo de razones. Creo que ese viaje inverso en el que te voy a sanar pero te voy a extirpar tu pasión, de repente te hace verte delante de tu propio espejo, al psiquiatra su propio espejo, su propio abismo, donde se da cuenta de que él para la sociedad está sano pero está muerto. Y ese otro chico estaba más vivo que él y su labor está en matar esto que le hacía tan libre y tan genuino. Entonces es una pregunta perfecta, un bofetón brutal y un camino de ida y vuelta para los dos. ¿Queremos eliminar, coartar o matar aquello que nos hace sentir diferentes? Bueno, la sociedad eso lo hace. Todo lo que sea diferente, todo lo que se salga de la norma o se señala o se critica o se trata de apartar. Esta obra creo que habla de eso genuino que cuando lo miras con ojos ya no amables sino ojos puros, entiendes completamente la diferencia de cada uno. Entonces sí, claro, yo creo que la sociedad es, vamos a normalizarnos, a estandarizarnos y todo el que se salga, este clavo va para adentro. Cuando hablamos de, muchas veces, hablamos de cuál es nuestro animal favorito o preferido, muchas veces decimos que es el caballo por su belleza y por su libertad. Pero sin embargo, cuando hablamos de belleza y de libertad, al mismo tiempo intentamos coartar todo aquello que estamos defendiendo. En esta función, ¿qué es lo que se coarta, qué es lo que se define y quién realmente es libre? Pues a mí lo que me gusta es que todos los personajes tienen aristas muy complejas. Es decir, hay tantos discursos en Ecus como personajes y como razones de cada uno de ellos para defenderlas. Podría enumerar a cada uno de los personajes y entender sus razones. Vemos a una madre y, de hecho, también mi labor en la dirección ha sido que los actores defendieran y nunca criticaran a sus personajes, sino que entendieran desde dónde accionan. Estos padres castradores accionan también desde un amor y una protección que en un extremo, hablando de estos límites, provocan una herida, aunque su voluntad no es esa. Y creo que estos mecanismos funcionan en todos. El psiquiatra quiere sanar y acaba siendo consciente de que en esa sanación lleva implícita una mutilación. El personaje de Alan tiene una pasión desmedida, pero pasión, igual que en el sentido cristiano, la pasión y el sufrimiento a veces funcionan como sinónimos y a veces funcionan como antagónicos. Esa pasión de Cristo entendida como el sufrimiento y no como cuando estamos apasionados con algo. Entonces, por eso es tan complejo, porque nada es unívoco en la función. Todo tiene una cara, una cruz, se exploran los límites, se exploran los extremos. A la vez, si no te mantienes en los extremos y te quedas en un punto medio equilibrado, también es un lugar anodino y tibio que no te posiciona ante los retos de la vida. Entonces, bueno, creo que eso es lo bonito. Y como digo, esto pasa en la educación de los padres. Entonces, el padre, por ejemplo, también buscando fuera de casa algo que en casa no puede obtener, pero no es criticable en el sentido de que podemos entender las razones que hacen a este hombre buscar hacia otro lado o esa lucha del padre de lo analógico frente a lo digital. Por eso las palabras de Saffer son del 70, pero yo creo que hoy en día, por ejemplo, cuando el padre dice esa defensa de la imprenta, estamos viviendo el momento de que la prensa deja de escribirse, que los libros ya son electrónicos. Estamos en ese abismo más ahora que entonces. Entonces, bueno, yo eso es lo bonito de la función, que cada vez que yo la veo en los actores o seguimos trabajando o la releo, encuentro más matices y más matices de una gama de grises y de paleta inmensa que no es blanco o negro. ¿Condenamos la libertad y condenamos el amor a través de la flagelación y a través del cilicio? Bueno, condenamos y también yo creo que hay algo placentero en el dolor, ¿no? O sea, hay algo de, yo creo que en la flagelación y el cilicio, que también por eso hemos querido tener unas máscaras de caballo que sean un cuero, que nos lleven al sado, ¿no? Porque hay algo en ese dolor que nos eleva hacia algo ascético, incluso catárquico. Entonces, bueno, condenamos, claro que condenamos, pero también el dolor y el placer a veces van de la mano en muchos casos, ¿no? Y creo que algo de eso hay en la función. También por eso nuestro sofá, que funciona de diván de psiquiatría, es un sofá tántrico, que también es un lugar donde habitar todas las posturas de sexo, bueno, permitidas, no permitidas, explorando el deseo y el placer al máximo y también el sufrimiento, ¿no? Como hay algo que también dice el psiquiatra de la función, que tu sufrimiento es solo tuyo, si tú te lo has creado, si te haces con ese dolor, puedes trascenderlo, ¿no? Y ese camino que, bueno, que es el que hizo Jesucristo, pero que también llegan muchos ascetas, ¿no? Creo que es un camino peligroso, excitante, maravilloso. Lo que no es peligroso y lo que sí que es excitante es ver Ecus y, sobre todo, más vigente que nunca. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros, un placer.